Buenos días, buen presente, buen tiempo. Un saludo muy cordial a todos aquellos que sirven, a todos aquellos que ponen el amor en movimiento, a todos esos compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros colegas. A todos aquellos que cada día dan lo mejor de sí para construir una nueva economía, para construir una nueva forma de hacer las cosas, una nueva política, para alcanzar el punto medio, el equilibrio, para convertirse en el fiel de la balanza, para encontrar su tiempo interior, su presente y su presencia, para hacer muy especialmente la paz que el mundo necesita. Cuando nosotros unimos nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, cuando integramos lo que está abajo con aquello que está arriba, cuando encontramos el punto céntrico y experimentamos la belleza de la simetría y revelamos que todas aquellas cosas que veíamos como contrarias o como opuestas son realmente complementarias, cuando comprendemos el sentido del plan de la voluntad de Aries que se proyecta sobre la inteligencia activa, conocida como el tercer rayo, el rayo de inteligencia espiritual que está representado en la naturaleza. Cuando comprendemos que el padre se refleja sobre la madre y de la interacción entre el padre y madre surge el equilibrio de la conciencia, aquello que podríamos denominar el hijo, el hijo de la humanidad, el hijo del hombre, humanidad que viene de manas, del principio de la mente, del fuego de la mente, cuando comprendemos que somos hijos del fuego de la mente y entramos profundamente en esas tradiciones de la sabiduría perenne que nos revelan esa bella epopeya de los señores de la llama, el mito de los señores de Venus que traen la llama de la mente y que implantan esa llama en el reino animal ascendente para que se pudiera dar esa prodigiosa transición entre la inteligencia instintiva y el mundo de nuestro intelecto, el mundo de nuestra mente. Bien, somos hijos de la mente, somos producto de esa corriente de inteligencia activa que se proyectó hasta el mundo del intelecto y el mundo de la mente y que seguramente en ese proceso ascendente transmutador un día va a ascender hasta el mundo de la intuición, el mundo de la visión total. Enos aquí en ese proceso de transmutación, ese proceso de equilibrio entre el mundo animal, el mundo de los impulsos, el mundo de la inteligencia instintiva que va ascendiendo a través de nosotros mismos en nuestra propia naturaleza hacia el corazón, hacia el cuarto centro, hacia la garganta, hacia el quinto centro, hacia nuestra palabra para que la conciencia instintiva se convierta en conciencia reflexiva para que nos pudiéramos interiorizar y comprender el misterio de la materia prima de la interacción entre el espíritu y la materia entre el padre sol y la madre naturaleza que nosotros llamamos la conciencia cuando esa conciencia se hace reflexiva entonces podemos participar conscientemente del proceso de la creación si un día comprendiéramos que ser creadores participar conscientemente de la creación es nuestra naturaleza si un día comprendiéramos que la paz es también nuestra creación como lo es la violencia y como lo es la guerra si un día comprendiéramos que en nosotros se conjugan los opuestos para revelar su complementaridad y si así en ese punto céntrico de equidistancia en ese punto de equidad donde nosotros conquistamos el equilibrio podemos nacer a la justicia tener el sentido de las justas proporciones tener la justicia de un buen juicio de un buen raciocinio tener la justicia que nos permite la elección correcta el discernimiento tener la posibilidad de conectar esa energía sagrada de la emoción con la energía del pensamiento y a través de los correctos sentimientos proyectarnos con alegría la vida y caminar por el camino del medio por el noble sendero del medio por el sendero del equilibrio enos aquí en medio de la crisis buscando el equilibrio buscando el justo medio enos aquí buscando el equilibrio entre la salud y la economía buscando el equilibrio entre el pasado y el futuro para conquistar un presente nuevo conquistando ese equilibrio inestable de lo que está sometido a una enorme velocidad de transmutación nos dicen las tradiciones que todo este proceso de creación es como una gran corriente que se va diversificando es la luz que cuando pasa a través del prisma de la naturaleza se descompone en siete radiaciones básicas que esas radiaciones son como los colores o son como notas musicales o son como centros de energía como chakras dentro de esa gran tradición nosotros tenemos tres colores o tres rayos fundamentales tenemos tres notas tenemos tres chakras o centros de energía que son los fundamentales y de ellos se derivan otro tipo de chakras otro tipo de centros de energía otro tipo de colores o de notas que son complementarias o que son secundarias no son primarias no son primarias si lo comparamos con la luz vemos como de la mezcla de los tres colores de luz primarios el rojo el verde y el azul nosotros volvemos a recomponer la luz blanca por eso lo llamamos los colores esenciales pues bien de una manera muy sintética digamos que esos colores esenciales corresponden a la expresión de la voluntad el amor y la inteligencia y digamos que la voluntad es como el padre entendiendo el padre el propósito del sistema la voluntad de dirección del sistema el plan del sistema el plan de la creación y digamos que dentro de toda esa connotación la voluntad se expresa en un movimiento de inteligencia espiritual o de inteligencia activa que está determinando la manifestación de la naturaleza así que tenemos primer rayo primer aspecto primera gran corriente la voluntad que se simboliza en Aries está representada en Aries esa voluntad se va precipitando a otro signo cardinal que es el signo de Libra donde está representada la naturaleza la madre la exteriorización del plan de la creación la inteligencia activa y esa es la interacción entre el primero y el tercer rayo entre el padre y la madre bien de esa interacción surge el testigo el hijo que a través de la naturaleza y de su propia naturaleza puede regresar al origen puede regresar y reconocer en sí mismo el plan de la vida puede regresar al padre un día como el hijo pródigo regresa al hogar del padre y lo hace a través de la madre pero esto simboliza reconocer en la naturaleza su propia naturaleza reconocer en lo femenino su propio masculino regresando al origen aquí tenemos nosotros el gran misterio de aquello que nos espera cuando interpretamos el símbolo de Libra y es el reconocimiento de nuestro femenino adentro pero nuestro femenino entendido como nuestra naturaleza profunda porque si nosotros no reconocemos nuestra naturaleza como seres humanos no vamos a poder realizarnos ni vamos a poder alcanzar la paz es respetar y honrar la naturaleza no sólo la naturaleza afuera sino esa naturaleza que ha construido en millones de años de evolución desde la madre naturaleza desde su belleza y su ordenamiento a generar nuestro propio orden nuestra propia naturaleza interior para ello entonces digámonos que además de la inteligencia activa de la inteligencia espiritual que constituye nuestra misma naturaleza y que nos hace comprender que la materia es espiritual que nuestro cuerpo es espiritual que no hay un espacio en nuestro cuerpo no hay una sola partícula que no sea una vibración del espíritu del origen que no sea una manifestación de la danza del creador cuando así lo comprendemos entonces nos encontramos con otra de esas grandes radiaciones que concierne a la mente que concierne al intelecto que concierne a la llama que corresponde a manas de ahí viene humanidad humano viene de manas somos hijos del fuego somos hijos de la mente un día la inteligencia instintiva que corresponde a nuestro a nuestra naturaleza animal se fue transmutando fue ascendiendo un día según la tradición los señores de la llama provenientes de Venus traen esa radiación del quinto rayo que corresponde al conocimiento concreto que corresponde a la inteligencia activa y enos aquí en este maravilloso proceso de humanización naciendo en nuestra humanidad desde el tercer centro desde ese cerebro periférico de inteligencia instintiva vamos naciendo a través de nuestro corazón a nuestra garganta nuestra palabra nuestro quinto centro a la mejor expresión de la inteligencia activa que se ha de proyectar luego en el desarrollo del intelecto y que más adelante se va a transmutar en una genuina intuición tenemos así dentro de este plan en primer lugar el padre el sol aries la radiación de la voluntad que fecunda que se refleja sobre la materia materia que expresa el movimiento de la creación como naturaleza y que expresa el tercer rayo el de la inteligencia activa pero dentro de la inteligencia activa nosotros tenemos un rayo subsidiario que es el del conocimiento concreto es el rayo de la mente es aquello que permite nuestro proceso de humanización y dentro de ese proceso de humanización nosotros tenemos allí incluida la posibilidad de transmutación así que tenemos otra radiación la del séptimo rayo y así completamos la del primer rayo la voluntad la del tercero la inteligencia activa la del quinto el conocimiento concreto y la del séptimo rayo que es el orden ceremonial que es la posibilidad de plasmar de crear de exteriorizar de materializar es el gran alquimista es el gran transmutador cuando lo contemplamos ahora en términos astrológicos podemos referirnos a Venus a Saturno y a Urano Saturno que está exaltado en Libra y que es su regente jerárquico corresponde a la inteligencia activa a la inteligencia espiritual corresponde a la posibilidad de elegir de tener sentido en las proporciones de tener equilibrio justicia ley discernimiento y por ello Libra está en la antesala de lo que se conoce como el disipulado como el sendero de regreso de plena conciencia de nosotros representa un punto crítico de equilibrio donde podemos optar donde podemos elegir entre la sombra y la luz donde podemos elegir entre el mundo de los impulsos y el mundo del intelecto donde podemos optar desde el intelecto hacia la intuición donde podemos elegir entre nuestra personalidad es un bello trabajo de Hércules en el signo de Libra cuando él conquista el jabalí y no lo conquista en cuanto que lo domina sino en cuanto lo domestica representa el bello símbolo del alma que conquista los impulsos que conquista el jabalí de la personalidad es el alma que utiliza plenamente su instrumento es el alma que representa el perfecto equilibrio entre el espíritu y la materia es el alma que representa el amor del hijo allí tenemos entonces el tercer rayo la inteligencia activa el karma saturno la ley y más allá tenemos a Venus que representa el conocimiento de la naturaleza el orden y la belleza de la naturaleza que representa la percepción de la forma externa y que representa esa armonización con el espíritu de lo femenino de lo eterno femenino de la naturaleza de la sustancia de la sustancia que habita en todos los seres y las cosas pero más allá de la conquista de la forma y de la apariencia nosotros tenemos una radiación nunca mejor dicho una energía radiactiva profunda y que corresponde ya no al regente externo exotérico que es Venus sino al regente interno al regente esotérico que es Urano el gran transmutador el responsable de esos procesos profundos de cambio de esos procesos de transmutación y ascenso en la conciencia de los procesos que están representados cuando hay grandes cambios como en este momento en toda la naturaleza y especialmente en nuestra naturaleza la naturaleza humana así que tenemos a Urano como regente esotérico es bien particular porque Urano también representa el regente de Acuario el rayo violeta el rayo transmutador por excelencia estamos en un proceso de transmutación de elección de cambio en que estamos saliendo del antiguo mundo pisiano regido por el sexto rayo de la devoción y entrando en el mundo acuariano y esto no es un asunto místico o esotérico sino que es un hecho cósmico es un hecho astronómico todo el sistema solar va entrando en el cinturón de radiación digamoslo así en el campo de influencia de Acuario y ese campo de influencia de la constelación de Acuario representa la posibilidad de transmutar del mundo de los antiguos nacionalismos del antiguo separatismo del devocionalismo del inquisicionismo de todas aquellas cosas que nos condujeron hacia la autoafirmación personal o nacional hacia el mundo del pleno compartir hacia el mundo de la solidaridad el mundo de la verdadera hermandad estamos en ese proceso de elección y en ese proceso de transmutación y ese proceso de transmutación que está representado por la inteligencia activa Saturno por Venus que corresponde a ese quinto rayo que nos permite el discernimiento y por Urano que concierne a la posibilidad de transmutación nos revela en este momento una oportunidad única fantástica un portal que se abre y ese portal es el de la paz una paz que surge del equilibrio una paz que no es simplemente igualdad ni homogeneidad por decreto una paz que corresponde a la equidad que corresponde a aquel principio de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César una paz que corresponde a la inteligencia profunda de nuestra biología en que el corazón y el sistema circulatorio van a destruir la sangre pero no por igual todo el tiempo sino equitativamente si yo pienso la sangre va al cerebro si yo hago la digestión buena parte de la sangre va a estar en las vísceras en los órganos que dirigen el proceso digestivo si yo voy a correr automáticamente la sangre se dirige hacia los músculos de tal manera que esa equidad que es la justicia real corresponde a una distribución de los recursos según la necesidad de cada quien es responder a la necesidad nuestra naturaleza automática esa naturaleza vegetativa que está inmersa en nuestro cuerpo corresponde a esa posibilidad de responder equitativamente a la necesidad de cada uno de nuestros órganos y nuestros sistemas y si nosotros aplicando ese principio de equidad ese principio de equilibrio que lleva a la justicia y esa justicia que produce una paz dinámica una paz real una paz que corresponde a la solidaridad a la solidez de una genuina hermandad una paz que nos permite comprender que participamos todos de la misma naturaleza que no vinimos a explotar la naturaleza porque en cuanto lo hacemos estamos explotando nuestra propia naturaleza una paz que corresponda a la autenticidad a la genuina verdad la verdad del ser no la verdad que se dice simplemente una paz que nos hace auténticos una paz en la que germina el amor la alegría la gratuidad la gracia la comunión interior una paz que puede permitirnos este proceso de germinación de crecimiento de floración y de fructificación hacia la libertad que representa una expansión de la conciencia una paz una paz que nos permita restaurar la confianza restaurar la fe en el ser humano en la naturaleza del ser humano una paz que nos permita de veras nacer a nuestra genuina humanidad e ir más allá del instinto al desarrollo de nuestro inteligente nuestro intelecto para poder aplicar nuestra inteligencia con un genuino discernimiento para poder elegir y una paz que pueda favorecer esa naturaleza humana de participación de la creación que nos haga creadores co-creadores que nos permita ser creativos que nos permita renovarnos permanentemente una paz que nos permita el ascenso hacia la intuición allí donde podemos acceder ya no a un conocimiento parcial sino a un conocimiento una visión de la totalidad una visión integral pues bien en Libra estamos exactamente allí recibiendo digámoslo así los dones del espíritu recibiendo el plan de la vida sembrándolo en nuestra propia naturaleza para que podamos cosechar aquello que llamamos libertad miren que tan especial es que la paz automáticamente implica tres grandes principios por un lado la verdad y la autenticidad la transparencia la honestidad para salir de la corrupción que es la causa de toda violencia por otro lado implica el amor el amor que a su vez renueva y ordena y constituye una gran fuerza magnética que puede producir esta gran corriente transformadora de buena voluntad que es la esperanza para la solución de toda crisis humana y por otro lado la libertad que constituye el genuino aprendizaje somos aprendices vinimos a expandir nuestra conciencia vivir es aprender y aprender es expandir la conciencia y expandir la conciencia es ir accediendo a grados cada vez mayores de interdependencia que se relacionan con una genuina libertad no liberarnos del otro sino liberarnos con el otro pero todo esto parte del noble sendero del medio todo esto representa el que cada uno de nosotros se pueda salir de las orillas de la comodidad que cada uno de nosotros se pueda comprometer lanzarse a esa corriente del amor en movimiento que llamamos el servicio que cada uno de nosotros más allá del juicio el prejuicio y la crítica se convierta en el fiel de la balanza en el punto de equilibrio se convierta en un punto de encuentro que cada uno de nosotros pueda vivir genuinamente ese espíritu de fraternidad que nos convierte a nosotros como seres humanos en células de un solo cuerpo muy bien allí tenemos esta pequeña reflexión sobre el significado de Libra sobre la enorme oportunidad que en este momento tenemos para salir del océano de la incertidumbre y encontrar la verdad lo cierto nuestro propio corazón nuestro propio centro y no dividir el mundo entre la izquierda y la derecha que son necesarias pero encontrar adentro nuestra complementaridad y no dividir el mundo entre los de arriba y los de abajo sino encontrar su fusión a nivel del centro para que nosotros nos convirtamos en la paz que el mundo necesita bueno esa es la invitación ahora vamos a realizar un pequeño proceso meditativo nos ponemos cómodos sentimos nuestro cuerpo sentimos nuestro corazón o imaginamos que sentimos nuestro corazón imaginamos también vividamente que a través de la conciencia que es no local a través de este tejido de humanidad nos podemos conectar de corazón de todo corazón allí donde estemos en nuestros países en nuestras ciudades en nuestros lugares allí nos podemos unir con lo mejor de nuestro corazón al corazón de los otros y experimentar esa energía sagrada de la comunión de la fusión y experimentar la alegría la gratuidad y la fluidez que nos puede producir ese sentimiento interior de comunión ahora vamos a respirar lenta profunda y pausadamente llevamos toda nuestra conciencia al proceso de la respiración inspiramos cuando inspiramos expiramos solamente expiramos cuando expiramos reconocemos la pausa inspiratoria la pequeña pausa expiratoria y así vamos respirando lenta profunda y pausadamente evocamos un sentimiento de paz cuando hayamos tenido paz cuando hayamos estado en la pausa cuando hayamos encontrado interiormente la serenidad aquel evento o circunstancia o tiempo en el que genuinamente vivimos la paz profunda e incondicional de la serenidad imaginamos que en cada inspiración podemos cargarnos con ese sentimiento de serenidad y que en cada inspiración proyectamos ese sentimiento a todo nuestro cuerpo a todo nuestro campo emocional a todo nuestro campo mental en la experiencia de ese sentimiento evocamos otro sentimiento uno de gratuidad de levedad de alegría de alegría nos sumergimos en ese sentimiento de alegría como si fuéramos niños siempre la alegría es incondicional e imaginamos que podemos ascender en ese manantial de amor incondicional de inocencia de transparencia de alegría conectando nuestro corazón vamos vamos ascendiendo como si a través de nosotros ascendiera toda la naturaleza la naturaleza del reino mineral del reino vegetal del reino animal que se conectan debajo del diafragma van ascendiendo a través del corazón en ese sentimiento de alegría hacia el quinto centro el centro el centro de la creatividad la garganta el centro de la palabra hacia el sexto centro en el entrecejo llevamos la conciencia firme a la luz del entrecejo imaginamos vívidamente como un pequeño sol más radiante que el sol entre las dos cejas y así nos vamos proyectando hacia esa corriente de intuición que nos permite ascender a la unidad sagrada en el séptimo centro en la zona coronal volvemos a proyectar este sentimiento de serenidad profunda de contento de levedad ascendiendo con toda nuestra naturaleza desde el cuarto centro del corazón hasta la garganta hasta el entrecejo hasta la zona coronal en la cima de la cabeza y vamos ahora a imaginar vívidamente como dos soles nuestra propia naturaleza interna el sol que se refleja en nuestro cuerpo primero en el corazón un loto de doce pétalos como una flor que se expande proyectamos esa luz del corazón y la vamos ascendiendo hacia el loto coronario también un loto de doce pétalos como una flor que se expande en la zona de la cima de la cabeza y vamos proyectando la luz y la energía utilizando la imaginación creadora ascendiendo ascendemos como si pudiéramos unir todos nuestros estratos de conciencia nuestro campo físico y energético nuestro campo emocional y nuestro campo mental los vamos uniendo en una sola corriente integrada que va ascendiendo hacia un sol que ubicamos simbólicamente por encima de nuestra cabeza visualizamos visualizamos allí ese sol que se expande es el sol del habitante interior es el sol del alma que somos es nuestra quinta esencia y así vamos conectando en una radiación de luz azul índigo es un color que reúne todos los colores en esa radiación magnética del amor vamos conectando el corazón el séptimo centro o la cabeza y el alma imaginamos vividamente tres lotos de doce pétalos que vibran al unísono y en este momento sagrado de la luna llena unimos nuestras almas ascendemos al alma imaginamos que somos el alma inspiramos como si lo hiciéramos desde el alma y en cada inspiración repetimos mentalmente yo soy el alma inspiramos como si lo pudiéramos hacer desde el alma y desde el alma inundamos el instrumento de nuestra triple personalidad campo mental emocional y físico diciendo el alma soy yo y volvemos a ascender desde el corazón a través del séptimo centro hacia el alma ahora imaginamos que el alma es la cualidad de la vida que el alma es nuestra naturaleza interna es nuestra quinta esencia el alma de mi hermana de mi hermano el alma de mi madre el alma de mi padre el alma de mis ancestros de mis hijos el alma humana todos participamos de esa misma esencia del amor en nosotros el alma y así experimentando un profundo sentimiento de hermandad y de fraternidad vamos proyectando la luz y la radiación de nuestra alma como si fuera chispa de una sola llama y vamos conformando con todos nuestros compañeros nuestros colegas nuestros amigos nuestra familia nuestros hermanos con todos aquellos que sirven de buena voluntad que dan lo mejor de sí que participan de esa corriente de amor y movimiento que es la buena voluntad con todos ellos formamos un alma agrupar como si fuéramos un grupo de servicio mundial sin condiciones de credo de religión de cultura sin ninguna frontera de oriente de occidente del norte y del sur de izquierda o de derecha no importa la religión no importa la cultura no importan los códigos de creencias en el trasfondo estamos unidos a través de la buena voluntad la hermandad del alma y así conformamos entre todos un alma grupal y ahora como una gran antena de luz vislumbramos de nuevo el loto de doce pétalos como un sol interior en nuestro corazón el loto de doce pétalos en la cabeza si unimos la emoción y el intelecto la cabeza y el corazón proyectamos esa luz y esa energía como una antena de luz viviente hacia el alma que somos tercer loto de doce pétalos integramos el alma que somos hacia el alma humana hacia el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo a todos aquellos que ponen de buena voluntad el amor en movimiento aquellos que buscan el bien común aquellos que a través de la buena voluntad son los grandes constructores de la paz y con ellos construimos un gran loto de doce pétalos y a través de estos cuatro lotos de doce pétalos hacemos una ofrenda una gran ofrenda hacia la gran fraternidad hacia la gran hermandad hacia la jerarquía planetaria hacia aquellos hombres y mujeres de todas las razas culturas y condiciones que nos han precedido en el sendero de la evolución y que dirigen nuestros pasos desde esa gran radiación de amor que es la jerarquía planetaria así unimos cinco lotos de doce pétalos que vibran al uníso unidos a la jerarquía planetaria nos unimos a ese lugar donde la voluntad de dios es conocida nos unimos al padre al plan del sistema a todas las energías entrantes en este momento estamos atentos en silencio y expectantes para que la energía de Libra a través de Saturno de Urano y de Venus pueda penetrar al ser en el que vivimos tenemos el movimiento y el ser el logos planetario a través de su séptimo centro que es Shambhala el lugar en donde la voluntad el plan de dios es conocida y desde allí descendemos a ese vórtice de conciencia de todo amor que es la jerarquía planetaria visualizamos como esa corriente de energía desciende y se proyecta a la humanidad a través del grupo de servidores del mundo todos los nuevos grupos de servicio mundial que mueven la energía de la buena voluntad vislumbramos así según la capacidad del alcance de cada quien esta nueva tierra la tierra de la paz la tierra del equilibrio la tierra de la justicia la tierra de las correctas relaciones humanas la tierra de una nueva política de una nueva educación de una nueva salud de una nueva economía la tierra de una nueva ciencia en servicio de la humanidad la tierra de un religare de una religión del amor que dé testimonio del creador en cada ser humano la tierra de esa nueva economía la construcción de un nuevo orden social visualizamos esa nueva cultura de relaciones humanas que constituye la tierra de la paz la tierra en la que descubrimos nuestra propia naturaleza partícipes del proceso de la creación y descubrimos la belleza y el orden del plan del creador en la naturaleza y vislumbrando esa nueva tierra vislumbrando como se disipan las sombras como volvemos a un nuevo amanecer vamos descendiendo proyectamos esa luz en nuestra alma individual la conectamos desde nuestra alma individual a través de nuestros tres estados de conciencia nuestros tres cuerpos el mental el emocional y el energético o físico y mientras así visualizamos la energía del alma que va descendiendo va tomando posesión de nuestro instrumento así como el héroe interior que representa el alma Hércules tomó posesión del instrumento de su personalidad cuando domestica la fuerza del jabalí de la misma manera el alma domestica controla armoniza acompaña e ilumina la estructura de nuestra personalidad en la que alcanzamos el sendero del medio la equidad el equilibrio el sentido de las justas relaciones de las justas proporciones y mientras así vamos llevando la luz y la energía del alma vamos repitiendo en voz alta iluminando el campo mental primero el campo emocional luego y en última instancia el campo físico vamos repitiendo más radiante que el sol vemos como la energía del alma ilumina todo nuestro campo de conciencia mental conecta nuestra mente inferior a nuestra mente superior más puro que la nieve visualizamos la pureza de nuestro campo emocional la quietud de las aguas la transparencia y la pureza de nuestras emociones ascendidas todos los impulsos instintivos que han ascendido a la ardiente aspiración que mueve el deseo profundo de nuestro corazón más puro que la nieve más sutil que el éter visualizamos nuestro cuerpo físico como un campo de energía sutil somos energía vivimos ese caleidoscopio de luz de movimiento de todas las partículas subatómicas que forma torbellinos de energía chakras primarios chakras secundarias puntos de acupuntura todo esto se precipita hasta las células pero es el plan de la luz que habita en nuestro instrumento y repetimos más radiante que el sol más puro que la nieve más sutil que el éter es el yo el espíritu que habita en mí como si ascendiéramos desde el corazón a través del séptimo centro la cabeza hacia el alma vamos repitiendo yo soy ese yo y como si ascendiéramos desde el alma a través de la cabeza al corazón repetimos ese yo soy yo y ahora reflexionando sobre el propósito de la humanidad sobre estas tres energías la energía de la voluntad la energía del amor y la energía de la inteligencia activa y ese plan de luz y de amor que se proyecta sobre nuestra naturaleza y sobre toda la naturaleza vamos a repetir juntos una bellísima invocación la gran invocación es una invocación que millones de seres humanos de todas las culturas y las condiciones y religiones repiten todos los días desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y cumplamos nuestra parte ahora conectamos nuestras manos abrimos los ojos conectamos nuestras manos en el mudra de la libertad es el mundo del equilibrio entre la izquierda y la derecha entre lo que está arriba y lo que está abajo se colocan las manos delante del chakra del corazón aleteamos alternativamente como si pudiéramos garantizar la distribución de las energías de lo que está a la izquierda y a la derecha de lo que está arriba y está abajo y así vamos distribuyendo y atesorando esta energía para servir de todo corazón ahora separamos las manos y imaginamos vívidamente si tenemos compañeros al lado nos tomamos de las manos si no imaginamos vívidamente que nos tomamos de las manos con todos aquellos que han participado en esta meditación imaginamos una gran corriente que se proyecta desde la mano izquierda entra hacia el corazón y sale por la mano derecha y así formamos una gran corriente un gran círculo de energía vivificado por nuestro corazón que está conectado con el alma y mientras sentimos que somos una sola humanidad vamos repitiendo una antigua oración un antiguo mantra que es el mantra de unificación todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos buscamos amar y no odiar buscamos servir y no exigir servicio buscamos curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que vengan la visión y la revelación internas que el porvenir sea revelado que la unidad interna sea demostrada que cesen las divisiones externas que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos y ahora terminamos con otra invocación otra oración antigua que representa el compromiso del discípulo el discípulo es el discípulo del amor el discípulo de la escuela de la vida el discípulo del alma no es una escuela externa no es la escuela de la vida y cuando nos sumergimos en la escuela de la vida y optamos por el servicio y ponemos lo mejor de nosotros en movimiento y así nos renovamos y así sirviendo haciendo el vacío alcanzamos la plenitud y la felicidad entonces comprendemos esta oportunidad de elección que se da en Libra nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte con firme decisión y decidida aspiración mirar arriba y ayudar abajo no ensoñar ni descansar trabajar servir orar ascender a la cruz de la conciencia y hollar el sendero olvidar el trabajo realizado pasar sobre nuestro pequeño yo vencido renunciar a toda recompensa y más allá del placer y el dolor encontrar la paz y el amor del alma tomamos conciencia de nuestra respiración de nuestro entorno experimentamos de nuevo un sentimiento de gratitud nada puede confinar al alma cada crisis es una preciosa oportunidad para optar para emerger para liberarnos para ascender a un nuevo nivel de la conciencia qué bueno es que ahora nos demos cuenta que estamos naciendo de verdad a nuestra naturaleza humana muchas 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 gracias por la compañía y seguimos en conexión conciencia conciencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video